¿Qué es la alimentación de la población peruana? Este asunto como que fuera agrario. Pero la producción es una cosa y la alimentación de la población es otra cosa. Aunque están relacionados. Alimentar a la población nacional es responsabilidad de todo gobierno. Segundo, en esto reside la seguridad alimentaria de la población de los gobernados. Pero no se trata simplemente de mantenerlos alimentados como se hace con los cerdos, los pollos y otras crianzas. En la familia alimentamos lo mejor que se pueda a nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos? Porque aspiramos a que se desarrollen fuertes, ya que eso le dará protección sanitaria, facilitando su crecimiento a plenitud en sus facultades corporales y mentales. Lógicamente, en el plano nacional, corresponde al Estado velar por la buena alimentación de la sociedad en su conjunto. No solo de algunos, sino de todos. ¿Por qué? Por las mismas razones familiares, pero pensando en el futuro nacional. Solo el óptimo desarrollo de cada generación de nuevos peruanos asegura que en el futuro tendremos recursos humanos de alta calidad para la conducción del país y en todos los aspectos del desarrollo nacional, en la ciencia, en la cultura, etc. En este sentido, la nutrición es la base de desarrollo humano. Con este enfoque, asumió esta responsabilidad el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, instaurando el Ministerio de Alimentación, no sé si ustedes recuerdan. Ahora, no tenemos Ministerio de Alimentación, pero sí varios Ministerios de Lamentación. En su política de sustitución de importaciones, la política de Velasco, se desarrolló una estrategia con respecto al consumo de trigo. Ya por entonces había crecido el consumo per cápita, pasando de un promedio de 32 kilos en la década de 1950 a 60 kilos, principalmente en forma de pan, jideos, pastas. Hago esta remembranza para contrastar las políticas de Estado entre un gobierno y otro, con la actual política de Estado neoliberal. En ese entonces, cuando estaba Velasco, y estaba el Ministerio de Alimentación, se señaló premonitoriamente lo siguiente, fíjense ustedes. Las proyecciones de consumo, decía un documento en la época, señalan que el Perú requeriría alrededor de un millón de toneladas de trigo en 1980, de las cuales unas 900 mil tendrán que ser importadas si no se modifica la actual tendencia de la producción nacional. ¿Se dan cuenta? Y en eso estamos. De manera muy práctica, se desarrolló una nueva variedad de trigo nacional que le pusieron el nombre Participación. Un trigo con cualidades panificadoras, con buenas cualidades panaderas. En esta misma línea, se limitó la importación de trigo. Era una empresa estatal la que importaba y la comercializaba a los molinos, fijando un precio convenido con los molinos particulares. A fin de que las panaderías vendieran a un precio justo. Bueno, no había pues fines de lucro en las empresas estatales. Entonces, para no perjudicar a los productores nacionales, a los productores de trigo, el gobierno estableció el precio de garantía o de refugio. Y de este modo, promover mayor producción nacional porque los productores tenían un precio asegurado. Que no era a pérdida, sino con la utilidad conveniente. En esos tiempos, el Ministerio de Alimentación señaló los siguientes lineamientos. Reestructurar el actual patrón de consumo y el de cultivos y crianzas, incorporando productos de producción nacional que complementen y sustituyan a los actualmente deficitarios para reducir drásticamente la dependencia externa en materia alimentaria. Ese era el pensamiento de la época. Recuperación de los niveles de rentabilidad del sector agropecuario, fundamentalmente en la producción de alimentos y coayuvar a la reorientación de los hábitos de consumo de la población. Bueno, esto se ha perdido, esta manera de enfoque del desarrollo nacional. Como sabemos, ese proceso revolucionario presidido por el gobierno de Velasco se frustró. Por la razón ya que todos sabemos, ¿no? Pero aún con los gobiernos posteriores, con Belabunde y el que le siguió, los gremios agrarios íbamos con nuestros costos de producción al Ministerio de Agricultura y establecíamos acuerdos para un precio de refugio. Según los costos de producción, no había pierde para el agricultor. Entonces, podía sembrar con la seguridad de que no iba a perder. Entonces, teníamos un gremio triguero nacional porque Cajamarca, Ángel, La Libertad, Ayacucho, Purimán, eran zonas trigueras. Incluso estas zonas trigueras tenían instalaciones agroindustriales para moler trigo y tener pan fresco de mejor calidad que el importado. El pan de Cusco, pan de Urcus es famoso. Igual el pan de Ayacucho hasta ahora se vende en Lima. Pero, aquí viene el asunto. En la década de 1990, al asumir el gobierno el chinito Fujimori, por el que la izquierda votó para evitar a Vargas Llosa, inesperadamente el neoliberalismo se apoderó de la conducción del país. Y las políticas de Estado dieron un vuelco de 180 grados. La nueva política neoliberal fue brutal. No solamente porque privatizó a todas las empresas públicas de apoyo a la alimentación y al sector agrario, sino que el ministro de Economía, que ustedes recordarán, Carlos Moloña, salió directamente y le dijo a los agricultores, a los gremios, se acabaron los precios de garantía. No hay loncha gratis. Si los agricultores hacen problemas, allá ellos traeremos el alimento del exterior que son más baratos. Si no son competitivos, ya es su problema. Bueno, esta política, los resultados ya lo sabemos y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Las importaciones de trigo alcanzaron casi dos millones de toneladas el año pasado. En su mayor parte procedente de Canadá, también de Argentina un poco, ¿no? La producción nacional no cubre apenas hasta el 8% de la demanda, teniéndose que importar el 92%. ¿Quiénes lo importan? Bueno, ya sabemos, ¿no? Que el mayor importador de trigo es la empresa Alicor del Grupo Urgovero. En esta importación de trigo, el 75% del trigo importado lo hace que no se puede venir делать de la empresa Alicor porque me gusta la empresa Alicor del Grupo Urgovero. que no se puede venir y de la empresa del Grupo Urgo así de la empresa Alicor que los alcantarar el Grupo Urgo de la industria del Grupo Urgo. Y a un 25% de la empresa y a apuntar en la empresa Gracias. 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 Gracias.